Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Y juro Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Y juro que quedara juzgueo con mi cintura Ey, aguanta, toma, me las apura y reggaetó Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Y juro que quedara juzgueo con mi cintura Ey, aguanta, toma, me las apura y reggaetó Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Y meterle esa zona a los calderón, tú sabes que esta flaca tiene un flow cabrón Un zorro como Raúl es lo que necesito, para que baile esa frajera en los San Benito Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura Yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me bese bien rico Dime baby, ¿cómo te explico? Tengo tanta salsa que salpico La intención es saber si tú me duras, cuando mueva mi booty la calentura segura